Hola amigos de México, somos El Volo. Les presentamos el nuevo trailer de la película Luna Escondida. En el que cantamos el tema principal de la película Luna Nascosta. No se lo pierdan en el cine. Como tantas personas, vine a Los Ángeles para cumplir mis sueños. Cada día, me pregunté a mí si me pude hacer mis sueños ha sido worth leaving behind everyone I love. ¿Sabes ella? ¿Qué está haciendo aquí? Ahora, todos piensan que el papá tenía una hermana. Esta familia tiene una reputación que upholde. Entendos a quién esa mujer era. ¡Joder! Cuántas cosas juntos, como antes. I found her. I think she has a house here. There's another man, I think, too. She moves fast. How much did you get from my father? I never received a penny from your father, and I want nothing from you. She says she never even met, Dad. Really? I gotta find out who this woman really is. Why are you here, Adol? Let me make up for my awful behavior. I have something I think will be a wonderful surprise for you. I fell in love with you. Yo sé perfectamente quién eres. Yo misma la vi divirtiéndose con ese hombre en el callejón del beso. Por favor, dime que me entiendes, Camila. Una fábrica de velas no es parte de tus sueños. Es que volvió el novio de la Miranda. ¡Cállate! No, por favor. You will never love her the way I do. I've spent 16 years learning how to love Miranda. You can't match that in a few weeks. Yes. Leave. I'm here, amore. Prendimi. Niente ci potrà vivire. Dolce luna nascosta per sempre vedrai. Il mio amore che mai finirà. I'll be righte. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Gracias.